¿Qué tal estáis? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos al mejor canal de OSM y hoy vamos a ver cuál va a ser el próximo evento de este fin de semana. ¡Comenzamos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo donde hoy sí que vamos a hablar sobre el próximo evento confirmado de OSM este fin de semana. La verdad que vamos a tener un evento que ya hemos tenido durante muchas veces, otra vez más. Sí, toca entrenamientos. Ya lo he dicho que toca entrenamientos. Sigo diciendo que sigáis viendo anuncios y tal, que no paréis de ver anuncios porque supuestamente a final de este mes vuelven las leyendas. Vuelve un evento bastante bueno y a lo mejor ponen leyendas nuevas que no han habido antes. Así que os sugiero que veáis obviamente anuncios para tener monedas de campeón y estéis preparados. Porque por el ejemplo de Messi, pues fue sorpresa. No lo sabía ni yo, no lo sabía nadie. De repente pusieron a Messi por ahí, un evento de leyendas nuevos y tal, pues al final eso. Pero supuestamente este final de mes, pues sí que vamos a tener el último evento de mes, sí que vamos a tener leyendas y otra cosa más. O sea, está bastante bien. Vale, gente. Primero de todo, ¿qué iba a deciros? Que vamos a tener este evento, ¿vale? Pero antes de todo quiero hablaros de una cosa porque ha aparecido una noticia. No sé si me saldrá por aquí en el fondo de las noticias. Os aparecerá por aquí en las noticias temporada 2021-2022 donde dice que OSM ya está listo para la temporada 21-22. Que los jugadores que ya han hecho los traspasos, que los clubes han sido actualizados, que podéis jugar todas las ligas. Que bueno, que estas ligas si queréis crear una liga al 50% de descuento, que podéis hacerlo y no sé, muchas cosas, ¿sabes? Pero hay una cosa que tenéis que saber y vuelvo a decir lo mismo. Sí que es verdad que han hecho algunos fichajes, o sea, algunos traspasos y tal sí que lo han actualizado. Por ejemplo, en el Manchester, Sancho ya está disponible. Por ejemplo, en el Manchester City, Grealish ya está disponible. Pero, por ejemplo, Varane sigue en el Real Madrid. O sea, a día de hoy, cuando estoy grabando esto, Varane sigue en el Real Madrid. Quizás, yo creo que están esperando a que lo presenten como jugador del Manchester y entonces lo meten. Pero, todavía, por ejemplo, el Manchester no está actualizado al 100%. El Madrid no está actualizado al 100%. He visto medias que todavía no están actualizadas. Sí que es verdad que están empezando a actualizar algunas medias. Por ejemplo, en el Barcelona he visto que le han bajado la media al Kun Agüero a 85% en vez de a 87%. Lo que os había dicho más o menos en los vídeos y tal. Y aún falta mucho. Falta mucho. Sí que están metiendo ahora actualizaciones. O sea, estamos en OSM 2022, en la aplicación, veis que todo está azulado y tal. Pero, todavía falta. O sea, todavía nos falta un poco para que actualicen, para que Messi esté en el PSG. O sea, muchas cosas. O sea, todavía faltan bastantes cosas, medias, posiciones, miles de cosas. O sea, todavía esto no está listo. Ya lo he dicho que esto estará listo a finales de septiembre. O sea, hasta entonces... Es que a lo mejor lo digo porque te vas a coger el Manchester United y vas a tener a Sancho. Pero, por ejemplo, a Varane no lo vas a tener. O sea, entonces mejor espérate hasta que todo esté actualizado. Y entonces sí que empiezas a jugar un poco más en serio. Pero bueno, esto es la noticia. Un poco mentira. Pero bueno, yo os lo aviso por si queréis saberlo. Pero el evento que vamos a tener, chicos, va a ser el de locura de entrenamientos. Locura de entrenamientos que, bueno, que nos sirve. Venimos de un evento que era el mejor evento. Y ahora pues nos meten otro evento más de entrenamientos. Quizás el próximo también sea de entrenamientos. No lo sé todavía seguro. Pero ya os lo puedo decir un poco más o menos. Pues dice que en este evento de entrenamientos, locura de entrenamientos. Que todos los jugadores van a recibir un entrenamiento extra. No sirve. No sirve. No es un evento malo como, por ejemplo, el de... En el de... Solo los amistosos. O sea, progresión en amistoso. Eso es fatal. Eso no me gusta nada. Pero bueno, vais a tener por aquí los horarios. Ya sabéis que esto empieza mañana viernes y que acaba el lunes. O sea, vais a tener por aquí los horarios... En la izquierda me parece que he puesto los horarios cuando empieza. Y los horarios a la derecha cuando acaban. O sea, los tenéis todos por ahí actualizados. Ya sabéis más o menos cómo funciona esto de los horarios. Siempre es a la misma hora. A no ser que lo cambie. Yo os lo aviso siempre. Pero es a la misma hora de siempre tanto. Y eventos temporales más de lo mismo. Que tengo que hacer la tabla. Que siempre se me olvida. Os voy a explicar un poco cómo funciona el evento. Por si alguien no lo sabe. Es bastante simple. Te vas por aquí a los entrenamientos. Y en los entrenamientos, pues ya sabéis cómo funciona. Jugadores que son más veteranos. Tardan más en entrenar. O sea, les sube la barra más lento. Y jugadores que son más jóvenes, pues sube la barra muchísimo más. Aquí tenéis un caso muy, bueno, un ejemplo muy top. Donaruma de 22 años, la barra le sube mucho. Y por ejemplo, Pepe de 26 años, le sube. Pero no tanto como Donaruma. O sea, ahí tenéis un ejemplo. Pues bien, cuanto más joven sea, más le sube. Cuanto más viejo sea, pues obviamente menos sube. Pero con este evento, pues va a tener una progresión extra. Entonces Donaruma lo más seguro que va a tener casi el doble de progresión. Y por ejemplo, Pepe más de lo mismo. Entonces, es una muy buena oportunidad para entrenar a jugadores jóvenes, a jugadores veteranos, a lo que vosotros queráis. Yo por ejemplo, tengo a Cristiano con media 98. Voy a intentar entrenarlo a media 100. Porque luego los jugadores jóvenes sé que le van a llegar. Y Cristiano se va a quedar atrás. Entonces, yo eso es lo que recomiendo. Si tenéis jugadores veteranos que os sirven. Que sabéis que funciona muy bien, entrenarlos. Si no, pues obviamente los jóvenes. Ahí vosotros decidís como queréis. Pero yo recomiendo siempre tener un equipo equilibrado. Que eso ya traeremos próximamente un vídeo súper importante del equipo equilibrado. Con demostraciones, con resultados que da. Para que obviamente veáis la diferencia entre un equipo equilibrado y un equipo desequilibrado. Para que veáis más o menos. Este va a ser el evento prácticamente. O sea, progresión extrema. En cuanto a monedas de campeón dobles. No sé si van a poner. Si lo pone mejor. No sé dónde está la monedad. Voy a ver por aquí. Monedas de campeón. No sé si van a poner. Porque obviamente venimos de un fin de semana donde sí las pusieron. No suelen poner dos veces seguidas monedas de campeón doble. Pero en caso que las pongan. Pues muchísimo mejor para nosotros. De hecho no creo que en este tipo de eventos sí que pongan. Pero bueno, yo os lo digo. Siempre que creo que van a poner. Si o si os digo. A un 80 o 90% que sí. Porque luego siempre está ese 10% que a lo mejor se les va la olla y no lo quieren poner. Pero en este caso es 50-50. Puede que lo pongan. Puede que no. De hecho yo lo que siempre recomiendo. Que cuando empiece el evento. Si no pone nada aquí en las notificaciones. En naranja o lo que sea. De que tenéis monedas de campeón. Por ver anuncios y tal. Venís aquí. Veis un anuncio de campeón. Que de hecho ya os lo he dicho. Os recomiendo verlo. Porque a final del mes seguramente tengamos leyendas. Pues obviamente lo que yo recomiendo más. Venir, verte un anuncio. Y ver si te dan una moneda de campeón. O dos monedas de campeón. Y ya está. Súper simple. O sea, no hay más truco. Y bueno gente. Esto ha sido. Este va a ser el evento. Espero que lo disfrutéis. Que lo aprovechéis muchísimo. Y ya sabéis. Seguir apoyando el canal a tope. Estamos ya llegando a los 20.000 suscriptores en el canal. Estamos ya pronto. Tenemos que llegar sí o sí. Así que vamos a intentarlo. Ya sabéis. Dejar un buen like. Suscribiros al canal sobre todo. Y también comentar que os parece todo esto. Si os gusta este evento. Si no os gusta. Dejarlo todo en los comentarios. Chao cracks. Chau. 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 Chau.